Claudia Sheinbaum acierta cuando dice que lo que está en disputa en esta elección son dos modelos de país, dos modelos de gobierno, dos modelos de futuro. Uno en el cual, por el que ella aboga, el gobierno decide cuáles son las prioridades. El gobierno subordina sus decisiones a todos los demás y obliga a que todo el mundo se conforme a lo que el gobierno considera que debe ser lo que se haga. El otro, el que propone, por el que argumenta Xochitl Galvez, es un modo en el cual el gobierno crea condiciones para que la sociedad pueda desarrollarse, los empresarios pueden invertir por su propia cuenta y decidir en qué deben invertir y qué no, qué es lo que tiene posibilidades de rendir frutos más rápidamente y de mejor manera. Es decir, se trata de un modelo en el que el gobierno controla, otro en el que el gobierno crea condiciones. Son dos maneras de ver los problemas. Las pruebas del país son tan complejos, tan difíciles, pero son los mismos, no importa quién vaya a ganar esta elección. La diferencia fundamental es cómo enfrentaría cada uno de ellos. Si uno busca ponerle etiquetas, yo diría que lo que crea, lo que quisiera, lo que promovería Claudia Sheinbaum sería un modelo de China más suave en el sentido en que buscaría allanar los obstáculos, eliminar obstáculos para que la economía pueda prosperar más rápido, pero al mismo tiempo buscaría someter y controlar mucho más severamente a la población. No por casualidad, ella propone que se avancen rápidamente las iniciativas que el presidente propuso a principios del año, el 5 de febrero, en el sentido político de controlar al INE, controlar a la Suprema Corte y eliminar cosas como, por ejemplo, el amparo para proteger a la población de los excesos de los abusos del gobierno. Es decir, estamos hablando de un modelo de control político donde quizá la economía prosperaría, pero por otra parte las libertades personales, las libertades sociales, las libertades de la población, de la ciudadanía, se disminuirían. El punto de fondo en todo esto es que el ciudadano tiene que escoger entre dos cosas, un gobierno que controla y que limita, o un gobierno que hace posible y que permite que las cosas fluyan. Yo no tengo duda de cuál es lo mejor para el país, que es lo que va a permitir que el país prospere más rápidamente y lo haga en un entorno de libertad. Cada ciudadano tiene que escoger cómo hacerlo, pero la alternativa es perfectamente clara.